Chicos, yo me llamo Micaela, tengo nueve años y vivo, pues, eso, eso, ¿no? Hoy queda una noticia que, forse a quien no lo sabe, de los creadores de Rapunzel, ¿no? Dine presenta a Frozen en el reino de hielo, al día del 19 de diciembre al cine, ¿no? Que está en la semana que era la máquina de Fiat, ¿no? No, no puedo decir algo que, forse, a quienes chicas o chicos no lo saben, ¿no? De esto, ¿no? De frase. Acá tengo de la noticia de Martina, ¿no? ¿Saben quién es Martina? Mira, está. Que esa canta la canción, esa libre soy, ¿no? Libre soy es el que canta de franza la canción, ¿no? El lira canta diciendo de la canción, acá no escribe. Por primera vez yo me sentí libre, porque yo entiendo lo que, por primera vez me sentí libre, ¿no? Demostré que puedo ser yo misma, o sea, que puedo ser yo misma, ¿no? Que las chicas no me dicen, eh, Violeta, Violeta, ¿no? Por primera vez me sentí libre, yo misma, Martina, y no me sentí la protagonista, o sea, que yo hago de Violeta Castillo. Bueno, esto no escribe Elsa, si quieren escribir con Elsa, me lo manden a mí, porque yo soy una gran amiga de Martini, más o menos que a Martini. Adiós. Recuerden, soy una gran amiga de Elsa. Si quieren escribirla a Elsa, no lo dicen hasta yo, ella me va a responder a mí, ¿por qué? Mándame un video a Elsa. Me llamo Micaela, la noten. M-I-C-A-E-L-A. Chao.